Indomita Indomita pretende destacar el rol de la mujer en la batalla de la independencia. Estas mujeres lucharon a la par de nuestros héroes y han sido invisibles en la historia. Llevar a escena estas propuestas coreográficas y recrear la vida de estas heroínas no es tarefas. Queremos que con este proyecto el público se conecte y conozca más de la vida de estas heroínas que lucharon por la independencia de nuestras tierras. La cita es este 17 de diciembre en el Teatro Municipal de Valencia. No te puedes perder esta indomita puesta en escena.